Construye tu casa sobre la roca Construye tu casa sobre la roca Construye tu casa sobre la roca Y durará No habrá poder en este mundo Que pueda separarme de su palabra Construye tu casa sobre la roca Que es Jesús Construye tu vida sobre la roca Construye tu vida sobre la roca Construye tu vida sobre la roca Y durará No habrá poder en este mundo Que pueda separarme de su palabra Construye tu vida sobre la roca Que es Jesús Construye tu iglesia sobre la roca Construye tu iglesia sobre la roca Construye tu iglesia sobre la roca Construye tu casa vida iglesia Construye tu casa vida iglesia Construye tu iglesia Construye tu casa vida iglesia Que es Jesús Que es Jesús Amén 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 Amén